¿Sabías que los gatos pueden escuchar sonidos que nosotros no? En este vídeo de Experto Animal descubrirás los diferentes sonidos que solo los gatos pueden escuchar. ¡No te lo pierdas! Frecuencias ultrasonicas Mientras que los humanos escuchamos hasta 20.000 kHz, los gatos pueden llegar hasta 100 kHz. Esto les permite oír ruidos mucho más agudos, como las frecuencias ultrasonicas de ciertos dispositivos. ¿Quieres comprobarlo? Vamos a poner un ultrasonido que tú no podrás escuchar, pero te animamos a llamar a tu gato para fijarte en su reacción. Y bien, ¿qué ha hecho tu gato al escuchar el ultrasonido? No olvides contarnos en comentarios cómo ha reaccionado. Sonidos a largas distancias Mientras tanto, seguimos con los demás sonidos. ¿Has visto a tu gato mirando fijamente a un punto? Lo más probable es que esté captando algún sonido a una distancia que nosotros no podemos percibir. Y es que los gatos pueden detectar ruidos a 20 o 25 metros de distancia. Esto explica por qué saben que llegas a casa mucho antes de que entres. Pero esa sensibilidad también significa que los ruidos fuertes pueden llegar a ser muy molestos para ellos. Algunos ejemplos son las sirenas de las ambulancias, los truenos o la pirotecnia. Si tu gato es de los que se asusta mucho con el ruido de la pirotecnia, en el vídeo que te dejamos aquí arriba te ayudamos a tratarlo. Ruidos de posibles presas Por otro lado, los gatos son cazadores natos y su oído les permite escuchar los sonidos emitidos por sus presas, como ratones o aves. Estos sonidos suelen ser inaudibles para nosotros si estos animales no están cerca. Sin embargo, los gatos los detectan y los utilizan para localizar a estas presas y rastrearlas. ¿Quieres ver si tu gato reacciona a estos sonidos? Vamos a emitir algunos ruidos que hacen los animales que suelen ser presas de los gatos. ¿Tu gato ha captado estos sonidos? ¿Cómo ha reaccionado? Cuéntanoslo en comentarios. Sonidos de la naturaleza Además de sus presas, los gatos pueden oír otros sonidos de la naturaleza, como el susurro de las hojas o los pasos de las hormigas al caminar. A diferencia de los perros, los gatos tienen un mayor rango auditivo. Esto es así porque los gatos tienen 32 músculos en las orejas y los perros, 17. Este mayor número de músculos les proporciona flexibilidad para captar mejor los estímulos sonoros. Vibraciones subterráneas En relación con este tipo de sonidos, se dice que algunos animales pueden prever desastres naturales. Aunque no está totalmente científicamente comprobado, sí que es cierto que los gatos pueden detectar vibraciones y sonidos de alta frecuencia en el suelo. Esto les permite anticipar eventos como terremotos o tsunamis. ¿Lo sabías? Frecuencia cardíaca y pulmonar Los gatos también pueden escuchar los latidos del corazón y el ritmo de tu respiración. Esta habilidad les ayuda a detectar tus emociones como el estrés o el miedo. Además, su agudo sentido del olfato les permite percibir cambios hormonales en tu cuerpo. Esto puede hacer que su comportamiento contigo se vea afectado en función de lo que te detecte. Por ejemplo, los gatos pueden saber que una mujer está embarazada antes incluso que ella misma por los cambios que su cuerpo experimenta. Si te interesa este tema y quieres saber con más detalle de qué forma detectan el embarazo, no te pierdas el vídeo que te dejamos aquí arriba. Cuéntanos, ¿sabías que tu gato era capaz de escuchar tantos sonidos y a distancias tan largas? Hasta la próxima, expertos.